Hoy es el día que nos vamos a Mazatlán Banda, Cheve y Pulpito Hola, pues ya nos vamos a ir a Mazatlán Estamos esperando el Uber No, otra vez No me digas, es que me da pena Esperando el Uber ¿Por qué no nos vamos a llevar el coche al aeropuerto? Y... No, otra vez Y bueno, aquí ya estamos yendo hacia el Eurocar, que es una agencia donde pueden rentar coches. Ya estamos saliendo del aeropuerto de Mazatlán. Y preferimos rentar el coche porque íbamos a estar cuatro días y queríamos ir a varios lados, como al recodo, que más adelante van a ver. Nos duró un tanque de gasolina para todos los cuatro días que estuvimos. Ahí ya vamos rumbo a la zona costera. Ahí están los señalamientos para llegar sin problema. Y el primer lugar al que llegamos fue al malecón. Hacía un poquito de frío porque había una helada en Durango. Pero bueno, nada más tuvimos que ir a comprarnos unos suéteres porque no llevábamos, no estábamos preparados para ese frío. El primer lugar al que fuimos a comer fue al muchacho alegre, que había muchísima gente. Y fueron como dos horas de espera más o menos, que las pasamos pues con una cervecita, viendo el mar, escuchándolo. Y bueno, ahorita les voy a dejar unas imágenes de cómo fue cambiando el paisaje porque vimos el atardecer. Se ve precioso. Es de los atardeceres más bonitos que he visto. Vean qué precioso se doñe las olas del mar. Ahí estamos ya en nuestra habitación del hotel, que fue el Parking by Radisson. Nos costó aproximadamente $4,500 pesos por las tres noches, dos personas. Esa es su alberca, está chiquita. Es como un hotel muy ejecutivo, es sencillo, pero al parecer es nuevo porque volvían las paredes todavía a pintura. Hola, pues traigo chambarra porque se siente un poco de frío. Y ahorita vamos a ir a desarmar a un lugar que se llama Panama. Apenas están la llena de sal. En la noche fuimos a cenar a un lugar que se llama El Bebedero. Y sí nos gustó, pero los platillos son muy grandes, tuvimos que pedir lo que nos habrá para llevar. Y había un lugar que se llama El Mal del Puerco y había banda. Es el único restaurante, bar que vimos que había banda en la noche. Y vamos a ir hoy. Entonces, a la noche se los enseñamos. Y aquí pueden ver el logo del hotel. Y nos gustó mucho porque era muy privado, no había valet parking. Nosotros podíamos ir por nuestro coche, estacionarlo sin ningún problema, a cualquier hora. Y tiene ahí el acceso para los elevadores. Fuimos en esta ocasión a comprar nuestros suéteres, que les digo que estaba haciendo frío. Ahí se ve nublado. Y nos quedaba cerca Galerías Mazatlán. Que si les gusta ir a conocer los centros comerciales, ese está bonito, está grande. No nos quedaba tan lejos porque estábamos por la zona dorada y esa tienda está por ahí. Ahí rentamos un barquito que nos cobró 250 pesos por persona para llevarnos a un recorrido. Nos iban explicando qué había ahí. Si pudieron ver, ahí está la fábrica de la cerveza Pacífico. Había un crucero. Nos explicó qué hacían todos los barcos que estaban ahí estacionados. Si les gusta escuchar como un poquito más de la historia de cada lugar, se los recomiendo. Pero si nada más quieren cruzar a la Isla de la Piedra, que para eso es ese barco, les cobran 30 pesos ida y vuelta. Ahí pueden ver las imágenes de la Isla de la Piedra. Es un mar muy tranquilo. Y hay banda. Y pues ahí ya vamos de regreso. Nos gustó mucho la Isla de la Piedra. Después fuimos al Centro Histórico de Mazatlán. Entramos a la iglesia. Como pueden ver, está muy bonita. Y fuimos porque queríamos comprar unos llaveritos, unos imanes para el refrigerador. Y pues vean, está adornado muy bonito. Por si quieren ir a dar una vuelta, se los recomendamos también. Ya después de ir ahí, fuimos a cenar a un lugar que se llama Saisho, de comida japonesa, y nos encantó. Ya después fuimos por último a un bar y pudimos ver a la banda tocar. Fue muy divertido para cerrar con broche de oro ese día. Ahí ya estamos de regreso en el hotel para dormir. Y pues al día siguiente, ya estamos en el día 3. Se pasan súper rápido los días. Desayunamos en el restaurante Panamá todos los días. Es exquisito. Ahí ya estamos llegando al recodo. Nos tardamos como una hora en llegar. Y pues no hay mucho que recorrer. Hay un museo, hay una escuela de artes. Está la casa del Don Cruz Lizárraga, que fundó la banda del recodo. Y creo que luego está abierta, pero ese día no estaba abierta. Era lunes. Y mi esposo vio que había un río por ahí cerca. Y como nos gusta ir a explorar un poco, decidimos dejar ahí el coche. No hubo un mayor problema. Ahí se quedó. Y bueno, ya fuimos a caminar un poquito. Nadie nos dijo nada. Como pueden ver, es muy grande ese lugar. Pude meter mis pies un poquito al agua. Y pues ya. Ahí ya había salido el sol afortunadamente. Entonces la pasamos muy a gusto. Pudimos ver algunos caballitos. Por ahí cruzan los coches. Por eso es que ven las marcas como de llanta. Cruzan y puede... De hecho había una camioneta ahí cuidando a los caballos. Pues ya nos vamos porque ya nos dimos. Había un toro. Del toro. Y como mi esposo llevaba la ira roja, desde lo que estaba viendo oficialmente. En el recodo donde el fundador, Don Cruz Lizárraga, formó un legado. Y hay una estatua en el centro y toda la cosa. Y hay una casa de artes. Y hay un museo. Y este río. Y este es el museo casa de Don Cruz Lizárraga. Dicen que luego está abierta, pero ahorita no. Pero bueno, pues si tú eres fanático como yo de la banda El Recodo. Es muy bonito estar ahí, ver de dónde vienen los fundadores. Entonces me la pasé muy bien. Me gustó mucho ir ahí. Poder conocer ese lugar. El río era muy tranquilo. Pues ya conocimos un poquito más de por allá. Y bueno, ya después nos fuimos para la isla de Piedra otra vez. Hay una estatua en el pueblo del Recodo. Que no le tomé foto, pero bueno, la pueden encontrar en internet. Y está muy bonita. Es una estatua de Don Cruz Lizárraga. Como pueden ver, hay mucha vegetación en Mazatlán. Es muy, muy bonito. Ahí está la lanchita que nos llevó por 30 pesos ida y vuelta. Fueron 60 pesos por los dos. Y en 5 minutos ya estás en la isla de Piedra. Entonces, pues ya ustedes pueden decidir si prefieren el tour completo o la lanchita. Y ya ustedes armar su plan por allá. Cagar al micrófono. ¿Qué te hace carnal? Era el minuto frío y un gran vacío. Este que llenaba a mi corazón. La primavera en el frío invierno a mi corazón. Hola, ya nos dieron la otra habitación. Y es mucho más amplia, miren. Ahorita se las voy a enseñar. Este es la tele. Aquí están nuestras cosas. Por acá está el baño. Ahorita se los enseño. Y aquí están las camas. Allá también había dos camas. Pero les digo que el lugar llegaba como hasta por acá. Tiene unas sillas de más. Allá solo había ese sillóncito de allá. Y aquí pues son dos ventanales. ¿Ven? Entonces, aquí ya dejé mis cosas. Como los mexicanos sacan su ropa en la playa. Y vean. Se ve bien bonito. Porque allá, en la otra habitación, solo se ve ya una parte de la playa. Y la alberca. Y aquí se ve todo. Está increíble. Y como pueden ver, ya salió el sol. Ay, al fin no se fue todo el sol porque hacía mucho frío. Vean. Aquí ya abrí la otra ventana. Está súper padre poder salir hasta acá. Y también se ve de este lado. Allá traen la fiesta con todo lo que da. Miren, aquí pueden ver todo eso. Y también se ve la alberca como en la otra habitación. Y gracias a esa vista pude ver un atardecer maravilloso desde el balcón de nuestra habitación. Una disculpa que no les grabé cómo se iba metiendo. Pero bueno, tomé ahí algunas fotos. Se veía increíble. Tardó unos 5 minutos en hacer todo su espectáculo. Se veía maravilloso. Eso fue lo último que les pude grabar. La naturaleza es increíble. Y bueno, en ese mar no nos metíamos tanto. Porque sí estaban más bruscas las olas. Por eso nos gustaba mucho ir a la isla de piedra. Porque ahí es como una alberca gigante. Te puedes meter y meter. Y está súper rica el agua. No llegan las olas tan duras. Nos gustó mucho la isla de la piedra para ir al mar. Y bueno, ahí ya habíamos hecho hambre. Y fuimos al restaurante La Jaiba Patasalada. Que fue de nuestros favoritos. Porque está delicioso. Un gran ambiente. Y bueno, ya después de comer fuimos a caminar tantito al malecón. Pero decidimos tomar una pulmonía para poder recorrerlo más a gusto. Que ya hacía un poquito de frío. Y bueno, la pulmonía estaba súper bonita. El chofer súper buena onda. Nos tomó unas fotos a mi esposo y a mí. Nos dejó ponernos en los asientos del chofer. Fue muy amable. Nos vio cara de turistas. Nos cobró 200 pesos por un recorrido de como de 10 minutos. Pero bueno, lo disfrutamos mucho. Y bueno, también pueden ver ahí cómo se ve la ciudad iluminada. En la noche fuimos al Estadio del Kraken. Y está bonito. Solamente pudimos verlo por fuera. Ya llegamos a nuestro cuarto y último día. Ahí es una escuela de la UNAM. Y bueno, vamos a subir al Faro de Mazatlán. Que era lo único que nos faltaba. Nos tardamos yo creo a lo mucho dos horas en lo que subimos y bajamos. Y es una experiencia totalmente recomendada. Y vamos subiendo. Apenas llevamos 300 metros. 400. Ahí les van diciendo cuántos metros llevan. Y esa es la Isla de la Piedra. Todo eso. Ya vamos aquí en... ¿Cuántos? 745 metros. Aquí hay primeros auxilios, pero... Adivinen. No hay nadie. Pero bueno. Ya vamos a empezar con los escalones. Pero la vista global. ¿Ya vamos a llegar, mi amor? Ya. Esa. Ahí está el Faro. Está bien bonito. Y bueno, ahí ya pudimos pasar al Puente de Cristal. Te dejan estar por tres minutos. Vean qué hermoso se ve todo eso. Ya vamos de regreso. Lo logramos. No necesitamos los primeros auxilios. Y bueno, pues eso fue lo que hicimos en cuatro días en Mazatlán. Nos encantó. Ya por último fuimos a desayunar al Panamá de nuevo. Y nos fuimos a entregar el coche para llegar a tiempo al aeropuerto. Espero les haya gustado. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.